El mes de septiembre trae para Diarte la incorporación de nuevos talleres. Le contamos de qué se trata. Bueno, arranca septiembre con importantes novedades en Diarte. Hola Rosana, buenas tardes a vos, a tu audiencia, al respecto de siempre. Bueno, tenemos la novedad muy importante para nosotros, para nuestra casa de estudio, que es la incorporación de árabes. En este caso, Patricia Willis, conocida como Nadira. Para nosotros es una estrella de la danza, lo que tiene que ver con las danzas orientales, árabes. Y bueno, está con nosotros compartiendo este año nuestro edificio, nuestro espacio también, ¿no es cierto? ¿Días y horas de este taller? Los días y horas son los martes y los jueves de 20 a 21 a 30. ¿Cómo son tus clases? ¿Cómo es tu taller, Patricia? Hola, muchas gracias. Y gracias a Joaquín que me dio un espacio. Yo los quiero mucho. Y cuando digo los, es porque a Dionisio también, donde estás, sé que estás con nosotros. Y bueno, siempre tuve mi corazón con ellos y ahora, por suerte, podemos compartir este lugar. ¿Cómo son mis clases? Y arrancamos con una entrada en calor. Generalmente a las chicas les voy enseñando algunas cosas de palabras, algunos términos en árabe. O sea que cuando yo empecé con el baile me entusiasmé tanto que decidí aprender el idioma, leer, escribir. Entonces, uno interpreta de otra manera lo que está bailando, por lo menos sabés de qué se trata lo que hacés. Y bueno, después hacemos un poco de pasos básicos, luego los vamos mezclando y también un poquito de fusión con otras danzas. ¿Qué esperás de estas alumnas cuando termina tu taller? Bueno, primero que nada, que puedan expresar su alma, que para eso está el baile. Después, que se animen a reconocer su feminidad, cosa que en el mundo actual las mujeres nos masculinizamos un poco. Y bueno, reconocer lo femenino es algo muy poderoso. ¿Tu baile te ha llevado a viajar al exterior, a perfeccionarte? Así es. Es tanto lo que me gustó esta danza y el mundo oriental, que viajé a Egipto hace 15, 10 años, 2005. Y bueno, la verdad que allá aprendí sobre ritmos, bailé con bailarinas, fue muy enriquecedora la experiencia. ¿Cómo compatibilizás tu profesión de médica, esto de las danzas árabes y la pintura? Bueno, tú lo has dicho. Todas son un arte. Así que es como un arte tratar de mezclar todo eso y que convivan todos en una persona. Pero bueno, está el arte de la danza, el arte de la pintura y el arte de cura. El mayor de los éxitos en este taller. Muchísimas gracias, Roxana.